La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcán Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcán Tlali. ¿Qué tal amigos? Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión de Yolcán Tlali. Este espacio en donde les contaremos parte de la tradición del Carnaval de San Agustín Atlapulco, la cuna del Carnaval y desde luego algunos elementos que caracterizan a nuestra comunidad. Esta emisión estará dedicada al Monumento al Carnaval en San Agustín. Más de 100 años de tradición carnavalera. Mi nombre es Samuel González. Un placer y un privilegio llegar hasta todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Yolcán Tlali. Uno de los elementos que definen y le dan identidad a una comunidad o ciudad son sus monumentos históricos. Y nuestro municipio no es la excepción. En los últimos años se reafirma la identidad de los pobladores de Chimalhuacán mediante la construcción de diversos monumentos históricos que se suman a los ya existentes en el municipio y que dan testimonio de la rica historia de nuestra localidad. Hoy podemos disfrutar de monumentos y construcciones que identifican a nuestro municipio como el Arco de la Identidad Chimalhuacense que podemos admirar a la entrada del municipio o el monumento que se edificó en homenaje a los danzantes de las cuadrillas y virginias a un costado de la Casa de Cultura. Estas obras se unieron a la larga lista de construcciones y monumentos históricos de Chimalhuacán tan antiguos como la zona arqueológica de los Pochotes, el Palacio Municipal o las iglesias de Santo Domingo de Guzmán que data del siglo XVI, ubicada en la cabecera, la de Nuestra Señora de Guadalupe en Sochiaca, que tiene una capella de la época colonial y una fachada de cantera labrada de la época actual, la Capella del Santo Entierro del siglo XIX, ubicada a la entrada del Panteón Municipal, construida en una cueva natural, la Iglesia de San Agustín de Atapulco también en el siglo XVI, además de la arquería de la Plaza Cívica en el barrio de San Lorenzo Chimalco, construida por los canteros de este municipio y el mismo casco del Rancho El Molino que data de la época colonial. Y más recientemente, se edificaron el impresionante Teatro Auditorio Acolmixtlin el Zahualcoyo, Plaza de la Identidad y el Guerrero Chimal. El pueblo de San Agustín no es la excepción, puesto que en el año de 2002, un monumento se agregó a la iglesia, el reloj y al kiosco que le dan vista a la plaza de esta localidad, ya que las comparsas de este pueblo decidieron realizar una fiesta especial, después de la temporada de carnaval de ese año, al develar el monumento que quedó como testimonio de los más de 100 años de la danza de cuadrillas y virginias en San Agustín, Atapulco. Bien amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? Vamos a escuchar más temas del carnaval de nuestra comunidad. A continuación escucharemos Muñequita de Papel, desde luego con la Orquesta Continental del Maestro Flavio Castillo. Estás escuchando Yolcantlana. Regresamos. La Orquesta Continental del Maestro Flavio Castillo. 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 Vamos a continuar con ustedes, amigos, platicando acerca del monumento más de 100 años de la danza de cuadrillas y virginias en San Agustín de Tlapulco, que se encuentra en la plaza de nuestra localidad. Este proyecto de festejo surgió como una iniciativa de los integrantes de las comparsas de San Agustín de esos años y sus representantes, por parte de los lanceros Jesús González Andrade, de los centenarios Ricardo Sánchez y el doctor Gonzalo López Luna, de los pobres Gavino Vera Pacheco, de los ricos Raúl Tirado y de los vaqueros Ricardo Flores. En conjunto con la Delegación y el Consejo de Participación Ciudadana de San Agustín, encabezado por José Buendía, se organizó la develación del monumento y un merecido homenaje a las personas que en sus años de carnavaleros le dieron vida y sembraron la semilla del gusto por el carnaval en varias generaciones, logrando que la danza de cuadrillas y virginias en San Agustín siguiera y evolucionara a lo que hoy en día podemos apreciar. Entre los homenajeados estuvieron presentes personajes tan significativos como el señor Ramón Mendoza, de la comparsa de los pobres, quien bailó 50 años la danza de cuadrillas y virginias. Lucio Tirado Paez, de la comparsa de los ricos, quien por 65 años recorrió las calles de San Agustín en época de carnaval. Don Carlos Cornejo Fragoso y sus hermanos Esiquio y Guadalupe Cornejo Fragoso, músicos y descendientes directos de los integrantes de la orquesta Hermanos Fragoso, que interpretó la música de cuadrillas en los salones de baile del siglo XIX en la Ciudad de México. También estuvieron presentes las señoras Reyes Sánchez, Cleotilde Sandoval, Aurora Sandoval, Gloria Reyes Sánchez, Ignacia Neira Sánchez, Rosa y Guadalupe Mendizábal y Noemí Paez, además de los señores Sabino Hernández, Elías Flores Jiménez y Francisco Delgadillo. Todos ellos se hicieron cargo de la develación del monumento a los más de 100 años de carnaval en San Agustín, marcando el 31 de marzo de 2002 como uno de los días más importantes en la vida de nuestra comunidad. Pues ahí está la información, amigos, de lo que ocurrió esa tarde del 31 de marzo de 2002 y también de las personas que estuvieron a cargo de la develación de este monumento histórico que hoy engalana y viste la plaza de San Agustín a Tlapulco. Vamos a una pausa, no se vayan, a ritmo de paso doble vamos a escuchar otro tema, desde luego a cargo de la Orquesta Continental del Maestro Flavio Castillo, Silverio Pérez, si los dejamos con este tema tradicional del carnaval de Chimalhuacán y desde luego de San Agustín a Tlapulco. No se vayan, mi nombre es Samuel González, regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 hermosa tradición. Yolcán Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcán Tlali.